Música De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor Y me lo niegas tú, todo en esta vida La ilusión perdida Para mí es amor Y me lo niegas tú La ilusión perdida Escucha mi vida Es como una flor De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor De las flores del campo de César Solás De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor Yo le traigo las más bellas flores Flores lindas de multicolor Solamente las llego a César Solás Solamente las llevo a mi madre Y ahora a ti mi dulce corazón De las flores del campo de César Solás De las flores del campo de César Solás Formaremos el bello primón Entonando una buena sonora No hay quien haga un presente mejor, me lo niegas tú Todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Cuando jovencitas allá por el campo, tu tremenda flor y en la ciudad llanto Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Tú enamorada y me decías que si te olvidaba, tú te me morirías Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y pasó el tiempo, ahora llevo el tiempo, en que te olvidé mamita mira, no te me has muerto Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Las flores crecen y son bonitas, luego florecen y se marchitan Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Tú enamorada y me decías que si te olvidaba, tú te me morirías Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Las flores crecen y son bonitas, luego florecen y se marchitan Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Cuando jovencitas, allá por el campo, tu tremenda flor, y en la ciudad llanto Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y pasó el tiempo, ahora llegó el tiempo, en que te olvidé mamita mira, no te me has muerto Y me lo niegas tú, todo en esta vida Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí Y me lo niegas tú, todo en esta vida, una ilusión perdida, fuiste para mí